En sondeo realizado este miércoles, ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís se refirieron a la situación actual que vive el país, con el tema de los nacionales haitianos. Cada quien en su sitio, ellos allá y nosotros aquí, cualquier ayuda que se le puede dar, se le puede dar sin problema ninguno y cada quien en su sitio, que no, que no se puede. No, no estoy de acuerdo con eso, los haitianos que tienen su país, nosotros aquí. Cada quien tiene su país, cada quien es libre y manda en su país, los haitianos que manejan su país y nosotros mandamos aquí que somos dominicanos. Las recientes declaraciones de un pastor de la Iglesia de Cristo, Juana Méndez, Haití, Julio Rubén, donde plantea abrir la frontera y permitir el libre tránsito de los ciudadanos de los dos países, ha generado gran oposición en la población. No estoy de acuerdo, porque somos dos culturas diferentes. Yo, el gobierno que coja, y todos estos haitianos que están ilegales, cogen y los mandan para su tierra, nosotros aquí, en la tierra de nosotros y ellos allá. El gobierno que ejecuta, que él no dice nada respecto a los haitianos, esa gente ni impuestos pagan, violando y haciendo robos y toda la vaina, la gente no son de este país, todos, los recojan todos. Y que la Junta Central y que dándole legalización a esos haitianos. Este ha sido uno de los principales temas que ha estado en la palestra pública en los últimos días, en lo referente al tema haitiano en la República Dominicana. Para NTN, Joanny Pauli.